Buenos días familia, hoy vamos a hablar de un tema candente. Actualmente, cómo está el tema de las ventas y de las compras. Vamos a poneros una experiencia práctica, en este caso la nuestra, para que veáis cómo está el tema actualmente y lo complicado que está. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bueno, si os acordáis, subimos un vídeo al canal en el que comentábamos que Copito estaba a la venta, ese vídeo ha desaparecido, me entró el calentón, me enfadé, me enfadé mucho, me enfadé con el dueño de esa oportunidad única, aunque luego con el tiempo lo entendí perfectamente. Era una ganga, aquí podéis ver una imagen. Efectivamente, era un OPC familiar, creo que el OPC familiar de toda Europa con menos kilómetros a la venta y por el precio que ofrecía. Era una unidad super cuidada, 37.000 kilómetros, del año 2014 como Copito, pero en un estado también como Copito inmaculado. De hecho, fuimos a verlo, pude deleitarme con el buen estado que tenía el coche, y bueno, su dueño, su antiguo dueño, en este caso ya, me lo dejaba por un precio... Vamos, no tenía competencia. Dado el estado del coche y los kilómetros que tenía, es que era imposible decir que no. De hecho, bueno, cuando fui a verlo y demás, se lo dije, le dije... Es que me quedaba el coche ya. Pero claro, tenía Copito a la venta y, como comprenderéis, pues porque ya me pasó. Me pasó con mi primer coche, me metí en el siguiente y no había manera de vender el primero. Lo tuve que tener en la casa de un familiar, de mi mujer, nueve meses, el coche se arrancaba y se movía una vez por semana, pero aún así, por ejemplo, la batería hubo que cambiarla, porque claro, un coche que no se le da uso, la batería al final se acaba fastidiando. Salvo que la desconectes y demás. Entonces, pues bueno, no quería que me volviera a pasar eso, porque fueron nueve meses muy duros, bastante gente preguntando, hubo una persona interesada que desde un primer momento me decía que en cuanto vendiera su coche se lo quedaba, bueno, de eso siempre aparece alguno y finalmente esa persona se acabó quedando el coche. Fue una sorpresa muy agradable de que efectivamente esa persona cumpliera y lo que me dijo, pues efectivamente fue así. Pero como digo, fueron nueve meses y se hicieron eternos. Yo ya estaba con mi nuevo coche y saber que tenía el otro a la venta y que no había manera y tal. Y bueno, como os podéis imaginar, fue tedioso, pesado. Quiero verlo. Yo no estaba porque era en otra ciudad. Tenía que enseñárselo a mi suegro, la criatura, las molestias y demás, con gente que no conoces. Y bueno, lo que es la compra entre particulares, que cada vez se hace más difícil. Seguro que alguno de vosotros y vosotras o habéis tenido o estáis teniendo una experiencia similar a la mía. Y bueno, la verdad es que no es fácil hoy en día. Todos son trabas. Mucha gente que escribe, mucho curioso, algún gracioso, gente muy maja, debo decirlo también desde aquí. Actualmente sigo teniendo a copito a la venta. Y diría que se han puesto en contacto, no os exagero en absoluto, más de 40 o 50 personas. Pero tal como os lo digo, interesándose. Sí que es cierto que hay mucha gente que aparece con una euforia que sí que sí, mándame más fotos, quiero saber esto, las revisiones, la ITV efectivamente si está bien, tiene alguna incidencia, tal, tú siempre facilitándole toda la información, pero luego desaparecen. Tengo dos o tres personas interesadas que teóricamente desde hace semanas están esperando a que el banco les diga si les concede el crédito, ¿no? No sabía que tardaban tanto los bancos, que sí, que sí, que me lo quedo. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Poniendo en el anuncio que nada de cambios y gente que te aparece con coches de 20, 25, 30 años diciéndote que te los cambian más algo de dinero, estafas, las típicas estafas del extranjero, las típicas estafas de te haré una transferencia para que veas que voy de buena fe, pero tú me tienes que enviar el coche y cuando reciba el coche y compro que está todo bien, te ingresas el resto, que tú dices, sí, sí, lo que tú digas. Y bueno, un sinfín. Luego gente, como digo, muy maja, gente que se ha interesado por el coche, felicitándome por lo bien conservado que está y deseándome mucha suerte en la venta. Desde aquí os mando un saludo y bueno, y si veis este vídeo, pues agradeceros vuestros comentarios positivos, que siempre la energía positiva es bien agradecida y bienvenida. Y como digo, son malos tiempos, los precios están mega inflados, pero mega inflados. Aquí os voy a poner, por ejemplo, este caso. Tenéis aquí este León familiar Cupra. Es una de las opciones que me he planteado. Pasar de 10 en la gasolina porque realmente ahora tener a blanquito que es es Bifuel, es gasolina y GLP para ir al trabajo prácticamente lo uso en tres semanas, el 75-80%. Entonces realmente el coche, ahora el uso que le voy a dar al segundo coche, digamos al grande, sería para viajes, dos viajes, tres como mucho al año, largos, de larga distancia y poco más. Y a lo mejor entre semana, una o dos veces para ir al trabajo por moverlo más, pero sinceramente no más. Entonces es un tema que ahí está. Y ya digo, muy, muy, muy complicado. Fijaros, como digo, el ejemplo del León este. Un precio que es o el mismo de cuando la unidad se compró nueva o incluso superior. se están vendiendo coches con más de 100.000, 120.000, 140.000 kilómetros por cerca de 30.000 euros. Y ya no me refiero a las consideradas marcas premium, sino a marcas normales. O sea, yo diría que, bueno, diría, y lo podéis ver en los precios, de un año para atrás hacia aquí han subido aproximadamente entre 3.000 y 5.000 euros de más. Pero es que hoy en día te vas a un concesionario de vehículo no semi nuevo, sino kilómetro cero nuevo. Primero, la mayoría, no todos, pero la mayoría de comerciales ya te tratan en plan carnaza. Tú vas, un ejemplo. No quiero hacer publicidad de la marca, pero, por ejemplo, te vas a una marca española, la marca, digamos, deportiva, venga, a la Cupra, vas allí. ¿Me podrías dar precios de un León ST Cupra? Te miran y te dicen, uff, tengo dos ahora mismo, o tres, a nivel nacional, habría que pedirlos y tal, dice, lo demás, de un año de espera para adelante. Y tú te quedas que dice, ¿en serio? ¿Un año? Y te dice, mínimo. Y luego te dice, bueno, tengo aquí cinco Cupra Formentores, que el Formentor parece que lo regane el Happy Meal, perdonad la reflexión, pero es que lo están metiendo con calzador a todo Dios, que no digo que el coche esté mal, ni en absoluto, porque tiene un diseño rompedor. Siempre he dicho que era el Lamborghini el SUV de Lamborghini el de los pobres, entre comillas, que depende del acabado, de pobre no tiene nada, pero que el Urus, vamos. Pero por diseño y demás, siempre he considerado que era el Urus de la gente humilde. Pues como os decía, estás ahí en el concesionario y te dicen, bueno, me quedan cinco Cupras Formentores y con estos acabados. Y te dice el comercial a la cara, siento ser tan sincero, pero esto, 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 este color, este color, este acabado, este tal, olvídate de opcionales y esto es lo que tengo. Si quieres algo a la carta, pues en el León es un año mínimo, en el Formentor nueve meses mínimo. Y con estos precios, que prácticamente son los del configurador de la página, y tú dices, hostia, pero están inflaetes, ¿eh? Y te dicen, ya, pero es que estos son los precios que hay. Y tú te irás diciendo, o sea, o pasas por el aro o lo de la época comercial de, antiguamente, yo qué sé, 30.000 euros y tú llegabas y decías, hombre, es que tengo aquí un presupuesto, 1.500, 2.000 euros más barato y veías que el comercial como que decía, joder, me voy a quedar sin tanto margen, pero voy, voy a conseguir esta venta porque me interesa. Eh, que he estado en varios, que no he estado en uno, que no he estado en dos, que no he estado en tres, que he estado en varios. Que les da igual. Que hay más. O sea, es una pasada. El poder de negociación ahora del cliente pequeño, quizás, si fueras con una flota, una empresa de renta y a lo mejor le dijeras, necesito 20, necesito 50, necesito 100. Supongo que el margen sí, ahí a lo mejor sí que tendrías poder de negociación, pero hoy en día a nivel particular, prácticamente, os diría que es que se ha perdido. Seminuevos. Otro tanto de lo mismo, que sí, que te dicen un año de garantía, bueno, ya sabéis las garantías como van, garantía mecánica, que no sea nada de desgaste de pieza por desgaste, porque si un embrague acaba petando en ese año de garantía, te va a decir el del concesionario que te haya vendido el seminuevo. Esto es desgaste, a saber cómo has conducido, a saber cómo has cambiado de marcha y no te cubre. Y tú dices, joder, los frenos, no sé qué, o sea, alguna vería gorda y gorda dependiendo de que no sea desgaste y uso, no te va a cubrir. O sea, que cuando te dicen un año de garantía un seminuevo, pues dices, vale, sí, la palabra garantía como que te transmite algo de tranquilidad, pero que tampoco es la panacea. Renting. Tengo un compañero de trabajo que hace nada, hace menos de una semana ha adquirido una Arcana, una Arcana acabado de RS. La verdad es que el coche es resultón. No es el estilo así tipo berlina o familiar deportivo que uno estaría buscando, pero la verdad es que es resultón. Aparte, el interior, hay que reconocer que tiene unos acabados muy guapos, no lo vamos a negar. Renault se está poniendo las pilas y los precios, la verdad es que no están mal. En este caso, bueno, ha dado 5.000 euros de entrada aproximadamente, le queda una cuota, si mal no recuerdo, a tres o cuatro años, ahora yo juraría que son tres años, 36 meses, y le queda una cuota dando la entrada de 5.000 euros de, creo que es mal recordar, 300 euros. le entra todo, mantenimiento, seguro a todo riesgo y creo que los neumáticos, creo que no, creo, creo. Pero bueno, neumáticos en tres años, tendrías que ir un poco a full para comértelos, la verdad. Y hombre, es otra opción, es otra opción que uno se plantea, porque realmente, ahora, la otra cuestión sería, ¿hacia qué vamos? ¿Sí? Hay un protocolo de descontaminación, 2030, 2035, libre de venta de coches que no sean de combustibles fósiles, y bueno, la alternativa que parece lo más, lo más probable, aunque sinceramente, a día de hoy, habréis visto infinidad de vídeos, no estamos preparados ahora para un eléctrico puro, por mucho que os diga, no estamos preparados, a la que el tema del eléctrico, quien se lo pueda permitir, se generalice, va a haber saturación, no hay instalaciones suficientes, a la que subiera un poco el ritmo de ventas, no hay instalaciones suficientes, las cargas de momento son muy lentas, si quieres un 100%, si quieres un 75-80%, con X autonomía, bueno, pero ya conozco casos de gente de gasallo de viaje, ha llegado a su electrolinera, porque ya de las disponibles según las aplicaciones que hay para ir buscando una disponible no había más margen, tenía que parar sí o sí y encontrarse que está llegando y justo le acaban de llegar delante uno o dos coches y preguntar ¿qué carga vais a hacer? y decir, pues yo hago una completa y el otro decirte no, yo ya estoy llegando y te haré una rápida de 20-30 minutos, pero de la larga pues 45 horas y cuarto, pues nada, pues a esperar a la colita y depende de la hora que sea, si hace sol o depende de lo que te quede viaje, pues decir, joder, que voy a alargar bastante más mi viaje, así está la situación hoy en día y la verdad es que esa libertad que uno tenía de decir yo paro cuando quiero, no cuando me diga una aplicación o cuando una cola de, bueno, imaginaros el caso, imaginaos que llegáis a una gasolinera y fuerais a repostar y os estuvierais en reserva y la gasolinera hubiera cola y te dijeran pues tienes para una horita y tú dijeras joder, ahora mismo parece una locura, ¿verdad? Pues ahora mismo en el caso de los eléctricos puros se están dando casos ya, así, bueno, ya nos comento el tema de esos famosos vídeos que están circulando por las redes en los que tú vas con tu eléctrico, vas a tu estación de carga y dices, hostia, estoy contribuyendo a que no haya más calentamiento global y demás, pero mi cargador, como la red de esa zona no está adaptada, pues está con un de este de... con un... ¿cómo se llama ahora el aparato? Bueno, lo pondré aquí debajo, un acumulador de estos de energía que va a gasoil, ya sabéis cuál digo, y... y está teniendo... o sea, está haciendo funcionar el cargador de electricidad, o sea, muy fuerte, o sea, tú vas a cargar tu eléctrico y generador, generador, y hay un generador diésel ahí tirando a punta pala por su tubería, por su tubo de escape, ahí echando gastecitos para que tú cargues tu eléctrico, o sea, es el negocio redondo, vamos, o sea, una incongruencia, pero alucinante. Tema de ciudades, bueno, el año que viene, en teoría, que se supone que sí, porque la Unión Europea sí lo exige, 2023, inicio, aunque no sabemos si con lo que viene a partir de otoño la cosa se va a alargar un poquito más, pues tenemos, tenemos que reducir las emisiones en todos los núcleos mayores de 50.000 habitantes, señores, señoras y señores, todas las ciudades que tengan más de 50.000 habitantes tendrán que tener su zona de bajas emisiones, todas, y normalmente, bueno, es decir, todas en los centros, en los cascos urbanos, así que, muchos de vosotros y vosotras que estáis ahora viendo este vídeo, os vais a encontrar que de un día para otro, bueno, de un día para otro, lo avisarán con suficiente antelación, entiendo, pero que os van a decir, pues bueno, tu coche que hasta ahora iba de maravilla, que le hacía su mantenimiento anual, sencillito, sin tampoco demasiadas complicaciones, que va como la seda, pues no vais a poder circular con él, bueno, ya no digo los que no tengan etiqueta medioambiental, eso ya estáis totalmente aniquilados, salvo que se inscriba como histórico y una serie de reglamentaciones y exigencias que hay actualmente, así que, exactamente lo mismo, os encontráis en una situación en la que vais a tener problemas, bueno, de hecho, el gran motivo por el que quiero vender a Copito no es ni más ni menos que la dichosa etiqueta B, de la etiqueta B pues salieron dos franjas de contaminación, la Euro 4 y la Euro 5, Copito es de la Euro 5, que es del año 2014, que no estamos hablando del año 2001, 2002, 2003, que es del año 2014, que tiene escasos ocho años, que sí, que muchos me vais a decir, oye, que a lo mejor todavía te dejan circular, es posible, es posible que me dejen circular, pero realmente, si os soy sincero, tal como está el tema en Barcelona y alrededores, que está a un nivel, es que aquí es, es a lo bestia, o sea, no estamos hablando de una zona pequeña de bajas emisiones, es que el área que engloba Barcelona, perdonad la expresión, es que es acojonante, estás ahí con tu sufrimiento de ¿me va a tocar a mí o no me va a tocar a mí? Porque circular con restricciones, os puedo asegurar, y perdonad de nuevo, es una santa putada, o sea, ir temblando de ¿me entra el horario, no me entra el horario, me van a pillar las cámaras, me van a hacer la dichosa foto, me va a venir la multa, multas que 150-200 euros, que sí, que ahora mismo, por ejemplo, en el caso de Barcelona, está recurrido, pero ya lo han dicho, realizando una serie de leves modificaciones a la normativa, otra vez se vuelve a poner el tema que ahora mismo sigue en vigor, pero que, aunque está recurrido, realizando una serie de pequeñas modificaciones, de nuevo, vuelven al ataque, que siga, a lo mejor con la que caiga el año que viene, pues oye, se puede circular con la Euro 5, es probable, es probable, pero, ¿quién te lo asegura? y ya tendrá la paranoia, y luego ese gusanillo, ese gusanillo que me entró cuando probé el OPCS, es que, os lo puedo asegurar, te quedas con la baba que se te cae por todos lados, y te olvidas del consumo, te olvidas del consumo que tiene y te olvidas de todo, o sea, Dios, una auténtica máquina, o sea, es que, vuelves a sentir ese gusanillo, y aparte, cuando yo compré a Copito, que seguro que os ha pasado mucho, pues tú te compras el coche en una época de tu vida, en la que tienes unas necesidades, y esas necesidades con el tiempo, pues yo ya los kilómetros que le hacía, pues no se los hago, y eso os habrá pasado y os pasa a muchos de vosotros, y estáis ahí con la duda, ¿qué hacéis? ¿Vendéis? ¿No vendéis? ¿Entregáis? ¿Qué ese es otro tema de debate? ¿Entregáis a un compra-venta de estos que te dice tasación online? Vamos a hacerte una estimación de tu tasación, por ejemplo, ahora, un año después, la tasación de Copito sale sobre, imaginaros, sobre 11.000, 11.000 y pico, por supuesto, ellos te hacen esa tasación, tú le llevas el coche, le llevas el coche inmaculado, lo comprueban, realmente se dan cuenta que el coche está inmaculado, pero, como hay que sacar tajada y tajada gorda, ellos te dicen, porque esto es así, os lo digo para que sepáis la estrategia, porque es una estrategia de libro, se hacen, ellos escaquean el bulto, ellos te dicen que ellos no son los que hacen la tasación, sino que hay una persona en Madrid, en este caso, que te va a hacer la tasación, que se fijan las fotos, lo que ellos le describen en el centro que vayas de otra ciudad de España y te dicen, mira, esto es un tema que se escapa a mí, que es el tasador, por ejemplo, un ejemplo, pues dicen, 11.000 y pico, vais allí y el tasador os dice, es que lo ha estado mirando, tal, y me ha dicho que, 9.100, y tú dices, coño, se dice la tasación online y salían 11.000 y pico y te dicen, ya, pero es que, es que esto se escapa a mí, no es cosa mía, bueno, pues no me interesa, no me interesa, están los precios sobre 12, 13 y tú me estás diciendo 9.000 y pico, o sea, ya es que es descarado el beneficio, bueno, es probable que te llamen al cabo de una semana, dos semanas, así que, si no lo has vendido todavía, estate atento, bueno, tú sales rabioso, enfadado y dices, que no, que no, y efectivamente, a la semana, dos semanas te llaman y, por ejemplo, en este caso, es un supone, te dirían, bueno, tras revisar las fotos de nuevo y tal, bueno, hemos mejorado la oferta y te podríamos ofrecer aproximadamente 10.000, 10.000 euros o 10.500 y tú dices, qué cabrones, o sea, hablando claro, qué cabrones, o sea, eh, tasación online 11.000 y pico y me ofrecéis 10.500, es menos y tú sabiendo que luego lo van a vender por cerca de 13, 13 y pico o 14, porque estoy viendo en este caso, un ejemplo práctico, insignias con 160, 180.000 kilómetros y los están vendiendo porque tienen el mismo acabado que este el Excelent y sin alguno de los extras que tiene este, los están vendiendo por 14.700. Ojo, si financias 13 y pico, que la gente ahí pica con el tema de la financiación y empiezas, o sea, tú me ofreces 10.000 y pico y luego tú lo vas a vender por 14, 14 y pico o es un suponer 13 y algo. Hostia, es que el negocio es redondo, no me extraña que estén proliferando estos compraventas y no me extraña que estén ganando un pastizal, o sea, te lo llevamos a la puerta de tu casa, pero si es que no paras de ver por carretera trailers de estos que llevan vehículos y vehículos a tu tipleni de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, constantemente, o sea, es que es una pasada, es un negociazo, es un negociazo, flexicar, la otra, la otra, hay al menos autogiro, hay por lo menos 4 o 5 ahora en Europa que están llevándose el pastel, o sea, y dices, joder, es difícil porque hacen lo de siempre, el truco rápido, brillito en el interior, alguna pieza sustituida, que se note el desgaste, una pulidita rápida sin complicarse, con cera, y abrillantarte el capó y el motor y las ruedecitas bien abrillantadas, o poniéndote una marca Pepito los palotes, nuevas, disculpad de nuevo, que se ha aladeado, el gimbal, y nada, os hacen eso, y ala, 3.500, 4.000 euros, pasa por caja, y encima diciéndote, te llevas un cochazo, y además tienes no sé cuántos días, en algunos casos, para que si te arrepientes, lo devuelvas, que me gustaría a mí saber las condiciones para devolverlo, y todo el rollo, no creo yo que sea tan fácil, así que, bueno, este vídeo ha sido largo, ha sido de reflexiones, espero que no os haya parecido cargante, pero la verdad es que, quería desahogarme, quería compartirlo con vosotros y con vosotras, y estoy seguro que es que, en algún caso, estáis igual que yo, o sea, es una pasada, es una pasada, lo complicado, que está hoy en día, vender, y comprar, a nivel particular, o sea, es una santa odisea, así que, si estáis en el mismo caso que nosotros, pues, os, os digo que, mucha suerte, al toro, mucha paciencia, porque hay que tenerla, hay que tener muchísima paciencia, y nada, si no se vende, pues, no queda otra que a seguir disfrutando de nuestras máquinas, y oye, ya vendrán tiempos mejores, tampoco es el fin del mundo, hay cosas más importantes en esta vida, que vender o comprar un coche, si no se puede ahora, pues, hay alternativas como el renting, entregando, o malentregando tu vehículo, porque lo sabes, lo estás malentregando, sabes que se van a llevar, pero si no tienes más remedio, pues, y si podéis aguantar, pues, oye, seguir aguantando, y ya llegará la oportunidad, que oportunidades siempre hay, siempre hay, siempre sale alguna oportunidad buena, y nada, como siempre decimos, suscribiros al canal, darle al like, campanita, y sobre todo, en esta época veraniega, guareceros del sol, y tener cuidado en la carretera, ¿vale? venga, un saludo, adiós, yمن. drive un saludo,